Dátola y Orellana, el centro del cacto, buscaba a Bregó, el cabezazo, el desvío... ¡Gooooool! Hernández, ¡Gooooool! ¡De San Martín! ¡De San Martín! ¡Apareció Hernández! De cabeza, el desvío descolocó a gustos, nada que hacer para el arquero y ahora, a los 16 minutos de este segundo tiempo, gana el ciruja en la isla Maciel. ¡San Martín de Tucumán 1! ¡Santelmo 0! ¡Es tuyo, Tucu! ¡Es de Carambola! ¿Qué le importa al ciruja? Lo gana en la isla, ahora lleva dos de ventaja, se saca el lastre del último domingo, quiere meterse para jugar la semifinal para Primera División. Hayala la mete con la mano, en el espejo, la termina sacando Cuevas con lo justo. Piden algo. Sí, piden mano. Piden mano del jugador de San Martín. ¡Masan Fisch! ¡Masan Fisch! Terminó pegando en Dielos. Después no hubo falta, me pareció infracción del Turbo. Y a correr. Viene Cuevas. Si la hacen bien son 4 contra 1. Va Cueva, la pide Fedele. Viene para el turbo. Aceleró el turbo, lo tira Fedele. ¡Fedele! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desaparten! ¡Desaparten! En una contra preciosa. Apareció Fedele. Definió Bárbaro. A los 31 minutos de este segundo tiempo. ¡San Martín de Tucumán 2! ¡Santel Mosera! Una contra de Manuel. Quiero ver la posición de Fedele cuando parte totalmente habilitado. Perfecto en línea. Estaba detrás de la pelota. Centro del turbo. La para con la zurda. Cara interna, pie derecho. Cuando salía a bustos el segundo de San Martín. Fedele le pone el autógrafo. Y es el cuarto. Ni lo gritó. Y tiene que ver con todo lo que... A ver ahí. Para mí lo pisa. Tisera. Tisera en la mitad de la cancha. Pasó de largo Abregú. Sigue Tisera y dale. Tisera al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Telmo! ¡Apareció Tisera! El debido descolocó a San. Tenemos partido en la isla Maciel. A los 42 minutos. Gana San Martín. Pero ahora 2 a 1. Pegale, Franco. La ilusión es lo último que se pierde. Un rebote que le beneficia al remate de Tisera. Se le va tipo globo por arriba San. 1-2 para Telmo. Sueña Telmo. Gana San Martín en la isla.